¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? ¿Qué es la vacante del subdirector general de mantenimiento? Gracias.